Un carro pasó volando, se atravesaba en la calle Para esquivar los balazos, también para contestarle No le hizo gaso a los guachos, le astillaron el blindaje Varios hombres bien armados, iban partiendo fuego El convoy de los soldados, al hombre no le da miedo Porque el valor de Gonzalo, ya viene de nacimiento Temor de sus enemigos, muy bueno para el trabajo Ya dejó muchos testigos, no le gusta andar jugando Toda la acción la hace el mismo, a él le gusta andar peleando Cuando sale algún detalle, su plebada se le altera No más sienten el ataque, rápido le hacen barrera El jefe hace un plan de escape, y otra vez que se les pela Si Doriana el macho preto, y la muerte lo detiene Si el mayor le dio ese puesto, pues la plaza la defiende Carga el mejor armamento, y lo descarga de frente Si le buscan le da pleito, ya se los ha demostrado Este valor no es de enfermo, por eso tiene el tomando Es el jefe de hace tiempo, y es de los más respetados Ahí lo ven a la carrera, siempre viene pecherado Usa calibre 50, ya la recuerdo integrado Trae un arsenal de guerra, para quien lo anda buscando Pasa montado en su bancho, no le importa a quien se ofenda Trae un antitan que a un lado, ya sabrán si se atraviesa Váyanle rezando un santo, si es que busca su cabeza Gracias por ver el video